familia genial de producción curiosa sean como siempre bienvenidos una de las mejores series de netflix ha sido demandada por plagio estamos hablando de stranger team por una compañía que asegura que la idea de la exitosa serie fue robada de un guión titulado tótem según de rob la demanda fue presentada el miércoles 15 de julio en la corte federal de california iris robert en el tamer apunta que stranger team ha copiado varios de elementos de tótem un guión escrito por jeffrey kennedy que incluye tramas y secuencias de personajes temas diálogos tono y ambientación así como arte conceptual protegidos por derecho de autor la demanda señala que los dos proyectos están conectados por un hombre llamado aaron sims quien trabajó estrechamente con kennedy durante su desarrollo sims fue contratado posteriormente para crear el arte conceptual de las dos primeras temporadas de stranger teams la queja trata de señalar las simitudes entre esta historia y la ficción de netflix en ella uno de los personajes es una niña llamada kimela la que tiene poderes sobrenaturales y ayuda a sus amigos a encontrar un portal un plano sobrenatural alternativo y les ayuda a luchar contra los habitantes de este plano un espíritu llamado asrael y su ejército esta no es la primera vez que los daffers son acusados de plagio ya en 2018 el cineasta charlie kessler dijo que había copiado uno de los personajes titulado montauk y un guión llamado montauk project ambos ambientados en la ciudad del mismo nombre y hogar de varias leyendas urbanas paranormales y teorías conspiratorias los creadores también se defendieron en aquella ocasión alegando que dichos proyectos no tenían conexión con la creación o desarrollo de stranger team y que la demanda no era más que un intento de sacar beneficio de la creatividad y el trabajo duro de otros